Y como pueden ver, ya llegó Enrique Bumburi con todos los fans que lo estaban esperando. Nos encontramos en Guadalajara, en uno de los conciertos más importantes que él va a realizar dentro de toda la gira que ha hecho de Flamingos. Este es un lugar verdaderamente especial porque es Guadalajara, pues definitivamente donde los fans adoran a Enrique. Donde hay miles y miles de personas que esperan este, ahora sí que el concierto del nuevo disco de Flamingos. Y como pueden ver, miren, ahí hay un claro ejemplo de ganadores que tuvieron la suerte de estar con Enrique en todo lo que va a ser esta preparación del concierto. Y que va a empezar este, en este lugar que ven 5 mil personas, se quedaron, ustedes no saben cuántas allá afuera. Pero por lo pronto, vengan, vengan conmigo para que vean a Enrique también como trata de bien a todos los fans que tiene por acá. Realizar esto es verdaderamente tener una pasión muy importante por un artista, mucho más allá de ser nada más una fan. ¿Qué representa de alguna manera para ti todo esto, Enrique, toda la atmósfera que lo rodea, sus conciertos? Híjole, no, pues todo el cariño que le tenemos ya desde hace mucho tiempo. Bueno, ya estamos aquí esperando que comience el concierto de Enrique. Más de 5 mil personas están en este lugar acá, en Guadalajara. ¿Qué representa para ustedes, Evo? ¿Qué representa para ustedes? Yo me inspiro mucho en sus canciones, para mí son lo máximo. O sea, cómo su letra te da a entender demasiado, escribe de una forma muy poética y para mí es lo máximo. A mí me gusta su nueva faceta de solista. Enrique es la persona, ya miren, lo personal es lo más original que puede haber a comparación de otras bandas. La letra no es, bueno, para empezar es la voz que nunca vas a escuchar, es la voz única, simplemente no hay otro parecido a él, ¿no? Bueno, pues me gusta como canta, porque tiene una voz magnífica, no sé, me encanta, no sé, está feo, pero tiene mucha personalidad. No, ¿cómo que está feo? ¿Cómo no? Ahí sí, ahí sí, para que veas, no. Pues me da mucho gusto estar aquí en Guadalajara, que es un lugar hermoso además, y vamos a disfrutar lo que es Enrique y su banda. Enrique y su banda. Vamos en peaje y tenemos todos los semáforos en verde árabe. Aspira fuerte, es una parada que vuelve a mi victoria. Si quieres cometer un par de errores nuevos, pregúntale a la banda local, una herida mortal. Enrique y su banda. Por cada momento de morirán, el que podamos disfrutar. Bienvenido al club de los imposibles. Bienvenido al club de los imposibles. Guadalajara. 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 Bienvenido a la cruz de los imposibles Guarda tu dinero para medicamentos Bienvenido a la cruz ¡Suscríbete al canal! 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 No ando buscando grandeza, solo esta tristeza, esa locura. Marcho y no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que es lo que me queda, el sol si yo lo puedo llevar. Me siento en casa en América, en Antigua quisiera morir. Parecido me ocurre con África, así da esa huila en mí. Pero allá donde voy, me llaman el extranjero. Donde quiera que soy, el extranjero me siento. El maestro Copi, el extranjero. También extraño en mi tierra, aunque la quiera de verdad. Pero mi corazón me aconseja los nacionalismos. ¡Ay! ¡Que me llaman! ¡Ay! 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 Porque allá donde voy, me llaman el extranjero. Donde quiera que soy, el extranjero me siento. Porque allá donde voy, me llaman el extranjero. Porque allá donde voy, me llaman el extranjero. Donde quiera que soy, el extranjero me siento. ¡Extranjero soy! ¡Extranjero soy! Me pides lo imposible. Yo te lo concedo, de vuelta yo te ruego así, respondes que me olvidé. Los días pasan yo, me quedo aunque sepan tu nombre, no te conocen. Si apareces esta noche, esta noche te enteras porque a la luz me desprecias. Sí, quizás de ti no te importe, qué bien amar lo que nos une. Mientras puedo respirar, aquí te espero. Salome. 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 ¿Quieres que rueden cabezas? ¿Quieres buscar al infame? ¿Quieres que sea el verdugo a ser? ¿Quieres que sea el culpable? Y aprendo los lazos del instinto Los días a tu lado son profesores Los días a tu lado son profesores Los días a tu lado son profesores Salve, 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 salve Y me ayudaré si me puedo, te ayudaré si puedo Solo dime que te hace y si recuerdas tus sueños Oh, lady, estoy en él Oh, lady, estoy en él Oh, lady, estoy en él Salome, baby ¿Saben ustedes que pasa si mezclamos el blues más negro Con la ranchera más mariachi y tequilosa Vivertivo 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 Me calaste hondo y ahora me duele Si todo lo que nace es el mismo amor Un momento se va y no vuelve a pasar Y decían que bonito era vernos pasar Queriendonos infinito Pensaban siempre será igual ¿Y cómo no lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos al mar? Fue ese orgullo desgraciado ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos al mar? ¿Qué es lo que hicimos al mar? Antes te supieron hacer reír Y qué único que te importa Es este pobre infeliz Me parece, me parece, me parece, me parece, si todo que nace, crees el mismo amor, un momento se va y no vuelve a pasar. ¡Gracias por ver! 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 ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Por creencia, por favor ¿Quién pudo ser? Quiero que seas Fue una burla, por favor Tal vez no existas Ante la duda aún ¿Sí? Ante la duda ¡Sí! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Sí! 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 10, 9, 100, 100, 11, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100! Y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente yo apenas he parado Tengo la impresión de derivar Amaré tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Sé que las estrellas del final Hoy te sirven de guiar Sientes tan fuerte que piensas Que nadie te cuento ya Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para De menguar y menguar y menguar Tantas cosas por decir Tantas charlas por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amaré tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Sé que las estrellas del final Hoy te sirven de guiar Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar No 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 enano ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Se agotaron ya? ¿No aguantan un round o qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 en la batería, Rey Diestaje en el Merín, Luis Mirai Romero en la percusión, Javier Alinho en la trompeta, Javier García Vega en el trombón, Mariachi Domínguez en la Tierra, Enrique Muguri, que les quiere, a todos ustedes, a todos ustedes que les vaya bien bonito. Muchísimas gracias a todos, esto es siempre amigos, un verdadero placer, ya saben. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.